La Comisión Fomento, que puede ser vecinos, padres, el que quiera participar de la Escuela 146. Estamos haciendo esta correcaminata para recaudar fondos, para poder hacer todo el techo de la Escuela 146, para poder techar toda la parte que todavía está sin techo, para que los niños puedan tener las jornadas ahí, para que se pueda hacer todo ahí en la escuela, y bueno, poder techar, que cuando llueve o hace mucho calor y mucho frío, los niños no pueden aprovechar del patio. La Comisión de Fomento, que son la mayoría padres de alumnos, está todo el año recaudando fondos. Todo el por atrás de todo lo que se hace en la escuela es por la Comisión Fomento. Claramente que junto con la directora, secretaria y todo el grupo de la escuela, ¿verdad? Hacemos todo, nos encargamos de todos los viajes, nos encargamos de muchísimas cosas que a veces no se ve, no se nota, porque quien no sabe, se cree que, ah, no, porque la escuela no hace, la escuela... Y a veces no es que la escuela no quiera, sino que también a veces no se puede por tanto permiso que hay que tener, que nos trancan mucho. Pero bueno, la Comisión Fomento intenta hacer lo máximo que puede para colaborar con la escuela. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela aproximadamente? La escuela tiene aproximadamente entre el turno de la mañana y la tarde unos 650 alumnos, por ahí. ¿Y son todos los padres que participan o colaboran de alguna manera? No, realmente no, pero bueno, se entiende que algunos no se pueden, otros no quieren, otros no entienden para qué funciona Comisión Fomento. A veces hay que estar, importarse un poquito para entender todo lo que hace Comisión Fomento y lo importante que es Comisión Fomento para la escuela. Porque si Comisión Fomento no existiera, esto no pasaría, porque es imposible que la directora pueda con todo sola. Y bueno, Comisión Fomento hoy en día está, somos 20, que de esos 20, los que están siempre, no son más de 10, 12, 15, como mucho.